Buen día Rubén, buen día a toda la teleudiencia. Sí, efectivamente es así, nosotros vamos con lista propia de Es Posible y la lista es la lista número 6. Y bueno, me toca a mí encabezar, el honor de encabezar esa lista, acompañada por la doctora Lilian Jara como segunda candidata a concejal y Matías Darnet como tercer candidato a concejal, como cuarta candidata a concejal la doctora Paola Quisela Vallejo y el joven Facundo Acuña iría como quinto concejal y Lorena Gauto sería la sexta. Yo tuve el honor, gracias a Dios, de ser concejal dos veces. Con 23 años fui la primera vez concejal en la gestión de Eduardo Zanabria y después, bueno, en una segunda oportunidad también tuve el honor de ser concejal representando a mi partido dentro del seno del Consejo Deliberante y esta va a ser, si Dios quiere, y la ciudadanía nos acompaña, va a ser la tercera vez que voy a participar dentro del seno del Consejo. Bien, ¿cómo son las expectativas? ¿Cómo va a ser el trabajo? En realidad ya falta menos de un mes, 27 de octubre, con seguramente las esperanzas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de llegar al poder nuevamente. Sí, obviamente nosotros estamos acompañando a la fórmula Fernández-Fernández y a la lista de diputados nacionales que nos van a representar en la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que nuestra boleta no va a gozar a la boleta Fernández-Fernández, nosotros vamos a trabajar con esa boleta y le vamos a hacer llegar a cada una de las personas que estén interesadas en votar a la fórmula y a los candidatos a diputados pero también la boleta nuestra propia de candidatos a concejales. Bien, ¿no hubo...? Pero la idea básica del trabajo, la idea básica del trabajo, Rubén, nosotros ya comenzamos a trabajar. Este fin de semana estuvimos trabajando con el fútbol infantil, nos pidieron unas manos la gente del fútbol infantil del Club Guaraní, donde estaban necesitando que se le realicen algunas obras para poder hacer la iluminación de su propio predio. Y bueno, fuimos a colaborar con ellos en el día de la tarde, a hacer los pozos para que puedan plantar sus postes y de esa manera puedan contar con iluminación y los chicos puedan tener la práctica deportiva en horario nocturno, ¿no? Esa es una de las actividades que desplegamos este fin de semana. También me habían hecho llegar la inquietud a los vecinos del barrio Caguazú, dado a que por la obra que se está realizando, es decir, la pavimentación de la avenida Jorge Newberry, ellos estaban teniendo un inconveniente de que los vehículos con exceso de peso o con transporte pesado estaban ingresando por el interior del barrio Caguazú, lo cual estaba trayendo un sinfín de problemáticas, ¿no? Entre ellos ruptura de alcantarillas, las propietarias que no están preparadas para soportar también tanto peso, a lo que hay que agregarle que también las casas no están preparadas para soportar la vibración del peso que provocan los vehículos con transporte de carga pesada. Entonces, yo mantuve una reunión con una de las familias, le redacté una nota, esa nota ingresó hoy al Consejo Deliberante, a través de la cual se le solicita justamente al Consejo Deliberante que interceda por ante el ejecutivo municipal a los fines de que se prohíba el transporte pesado por el interior del barrio Caguazú. Hasta tanto esté terminada la avenida Jorge Nubre y de esa manera evitar estos inconvenientes que hoy están sufriendo los vecinos del barrio Caguazú, ¿no? Va a haber una... en las recorridas habituales, después de que hoy ya estén trabajando en el local partidario, ¿dónde me has dicho que está ubicado el local? Por calle Colón, Rubén, a mitad de cuadra donde era anteriormente la confitería Ojane. Exacto. Ahí es... Ahí es el local. Calle Colón, entre Sillanín y Mitre. Sí, a mitad de cuadra. Hoy ya va a estar abierto, vamos a estar recepcionando todas las inquietudes de los vecinos, independientemente de que nosotros vamos a salir también a recorrer cada uno de los barrios de la ciudad para que los vecinos nos hagan llegar sus inquietudes. Estamos trabajando muy fuertemente con las redes sociales también, donde recepcionamos inquietudes y eso a nosotros nos sirve para bosquejar el trabajo que vamos a encarar dentro del seno del Consejo Deliberante si tenemos la posibilidad de representar a los ciudadanos al paso de los libres en el seno del Consejo a partir del día 10 de diciembre, ¿no? Nosotros lo hemos mencionado aquí, en lo personal considero que ha sido un gran trabajo como legislador, tanto en la etapa como concejal y fundamentalmente como diputado provincial una tarea de presentación y de logros dentro de lo que era la tarea de concejal en su momento y ahora también como diputado provincial. Es decir, hay un trabajo de Alberto Yardín como legislador muy destacado, pero también la gente recuerda muy bien aquella tarea de la Casa del Pueblo ahí en Reguera. ¿Existe la posibilidad de respetar? También está dentro de nuestra plataforma, Rubén. Lo vamos a hacer. Ya estamos grabando la forma de poder llevar adelante la reapertura de la Casa del Pueblo, obviamente en otro lugar, pero también ante la posibilidad del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las próximas elecciones del 27 de octubre, vamos a tratar de que la Casa del Pueblo pueda empezar a brindar los servicios que brindábamos cuando fuimos gobierno a nivel nacional y creo que hoy más que nunca estamos cerca de poder hacerlo. La idea es básicamente que la Casa del Pueblo se vuelva a abrir para que los vecinos de nuestra ciudad, que requieran algún tipo de asesoramiento o que tengan algunas necesidades, podamos canalizarla a través de la Casa del Pueblo y que de esa forma sean resueltas las inquietudes y las distintas problemáticas que nos vayan planteando. Pero sí, en concreto ya el compromiso que asumimos entre todo el grupo de trabajo de la reapertura de la Casa del Pueblo en otro lugar, obviamente. Sin olvidar que has trabajado mucho para la concreción del local de ANSES para esta ciudad y todo este departamento. Sí, eso fue un logro que hoy hemos podido sacar adelante y la verdad que también somos conscientes de que hoy hay que darle un mayor dinamismo, eso ya lo hemos hablado también con los compañeros, vamos a tratar de que una vez que seamos gobierno a nivel nacional, tenga el dinamismo que eso necesita. Estamos trabajando muy fuertemente también en lo que tiene que ver con la reforma del Estatuto del Empleado Municipal, que es otra de las propuestas que vamos a llevar al seno del Consejo Deliberante. Vemos hoy con mucha preocupación lo alicaído que se encuentran en los sueldos de nuestros empleados municipales y tratar de ver cómo canalizamos con el Ejecutivo Municipal la posibilidad de que los sueldos de los empleados municipales estén a la altura de las circunstancias. También esa es otra de las cosas sobre las que estamos trabajando. El deporte es algo que a nosotros nos importa muchísimo, sobre todo el deporte de alto rendimiento, porque en cuanto a lo que tiene que ver con el deporte local, nosotros vemos por ahí que se está haciendo un buen trabajo, pero no vemos con relación al deporte de alto rendimiento que se esté realizando un buen trabajo y vemos por ahí que nuestros deportistas a nivel colectivo o individual tienen que recurrir constantemente a la ayuda de terceros para poder participar en los distintos torneos nacionales o internacionales que se realizan. ¿Cuáles son las expectativas de Alberto Yardín en la lista, la lista 6, con la presencia y muy fuerte de la doctora Lilian Jara y quienes componen precisamente las candidaturas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que vislumbrás? No, nosotros tenemos una muy buena expectativa, Rubén, obviamente que en definitiva somos muy respetuosos de la voluntad del electorado, porque son ellos en definitiva el ciudadano que nos va a permitir o legitimar para poder entrar, para poder formar parte de la nueva composición del Consejo Deliberante, pero obviamente nosotros somos altamente optimistas y hoy abocados de lleno a trabajar en función de las distintas propuestas que vamos a llevar al seno del Consejo Deliberante, pero no son propuestas que nacen exclusivamente o antojadichas nuestras, sino que vienen de la mano de los requerimientos que vienen haciendo los distintos sectores que hoy integran la sociedad de Paso de los Libres. Entonces la idea es tratar de abordar la mayor cantidad de necesidades que hayan en función de una herramienta importantísima como es el Consejo Deliberante. Bien, estás prácticamente a pocas semanas de terminar tu trabajo como diputado provincial. ¿Estás haciendo ya algún tipo de balance de lo logrado o de lo trabajado en la parte legislativa? Sí, estamos haciendo y la verdad que lo vamos a dar a conocer. pero más que nada me quedo con la experiencia adquirida también, Rubén, desde ese lugar en que me tocó representar no solo a mi ciudad, sino a los correntinos en general y a los compañeros que me dieron la oportunidad de poder ocupar tan honorable cargo. Y la verdad que quiero haberlos representado de la mejor manera posible en el cargo para que ellos me eligieron primariamente y después la ciudadanía en general. entonces en función de eso lo único que a mí me resta es gratitud y obviamente y vocación de servicio para esta nueva etapa que vamos a encarar que tiene como objetivo principal la incorporación de jóvenes de cara a las elecciones del 2020. La verdad que nos pone muy contentos el día a día donde vemos que se acercan jóvenes que no pertenecen a la política pero que tienen intenciones de involucrarse y la idea básica mía en particular es en función de la experiencia adquirida es tratar de guiar sus pasos para que en el año 2021 podamos tener jóvenes ya plenamente capacitados para incorporarse de lleno en la participación de una contienda electoral ocupando cargos así que esa va a ser la tarea sobre la que vamos a trabajar o la que yo voy a trabajar en particular porque me interesa por sobremanera el recambio generacional hoy circunstancialmente me toca a mí encabezar la lista porque se dieron un montón de situaciones que no vienen al caso pero sí tengo la clara intención de acompañar a los jóvenes que se están incorporando para que ellos sean en el 2021 quienes nos representen con la formación adecuada dentro del seno del Consejo Deliberante Y a nivel nacional Alberto la fórmula Fernández Fernández este es un momento fundamental ya pocos a pocas semanas con esta tensión que hay en la gente donde realmente hay sectores que le están pasando muy mal ¿Cuál es tu concepto con relación a lo que se viene? Obviamente que nosotros tenemos una esperanza importantísima sabemos que los cambios no van a ser mágicos por el estado de situación en que Alberto Fernández y Cristina Fernández van a encontrar la economía de nuestro país si son electos presidentes pero la realidad es que nosotros tenemos una esperanza enorme sabemos que va a llevar su tiempo para poder reencausar la economía de nuestro país y a cada uno de nosotros los que tenemos pertenencia a ese espacio político nos cabe la obligación de acompañarlo para que las soluciones lleguen lo antes posible pero somos conscientes de que nos espera un trabajo muy árduo y que a nuestro candidato a presidente también y a nuestra vicepresidenta le queda un trabajo muy árduo para tratar de reencausar esta economía que hoy se haya muy deteriorada en la República Argentina así que sí asumimos un compromiso de acompañar férreamente pero antes Rubén también quiero tocarte un temita que se debatió en la Cámara de Diputados y que por ahí no fue muy difundido o que fue mal difundido también es el tema de la armonización de las cajas previsionales del IPS y del ANSES porque cuando se habla de armonización el propio hay un propio decreto en el nacional que dice que se entiende por armonización la adecuación de las distintas normas jubilatorias provinciales a la ley nacional y nosotros nos encontramos con serie de inconvenientes que van a implicar pérdidas de derechos para determinados sectores de la sociedad correntina por ejemplo los docentes los docentes ya no van a gozar del 4x1 para poder jubilarse los policías también van a perder el beneficio de poder retirarse a los 57 años el 82% móvil se va a perder dado que la Nación no prevé el 82% móvil y la provincia sí lo prevé de manera tal de que para nosotros es importante que Alberto Fernández y Cristina Fernández sean presidente porque ese proyecto ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados donde nosotros perdimos la votación porque nos opusimos obviamente a la armonización de los dos sistemas previsionales y necesitamos imperiosamente que ese acuerdo que suscribió el gobernador de la provincia con el director de ANSES en su momento sea dejado sin efecto porque es imposible armonizar y porque esa armonización implica una pérdida importante de derechos sobre todo para los sistemas previsionales diferenciados que hoy cuenta la provincia de Corrientes que son justamente la policía de la provincia de Corrientes los docentes y el 82% móvil al que se te hacía referencia Bien, Alberto ¿has tenido contacto con el interventor del Partido Justicialista? Tuve su oportunidad cuando tratamos de consensuar una lista única para la ciudad de Paso Eros Libres después ya no he vuelto a tener contacto No he vuelto a tener contacto El 4 el 4 de octubre la posibilidad de la posibilidad de Alberto Fernández en Corrientes también vas a estar por allá a ver ¿algún dato sobre eso? Sí sin duda que vamos a estar acompañando vamos a estar acompañando la llegada de Alberto Fernández ese día a la ciudad de Corrientes capital pero también te aclaro nosotros estamos muy involucrados en lo que tienen que ver con las distintas problemáticas que hoy existen en nuestra ciudad y le estamos dando la importancia que cada una de las necesidades planteadas se merecen entonces obviamente que vamos a estar acompañando sin tratar de cuidar el trabajo territorial acá en nuestra ciudad dado a que asumimos un compromiso muy importante sabemos que nos estamos jugando también un proceso eleccionario importantísimo para todos los argentinos y donde debemos tratar de dejar todo en la cancha para que podamos contar con un nuevo presidente y vicepresidenta de todos los argentinos y también obviamente la representación que nosotros pretendemos dentro del seno del consejo liderante bien a través de las distintas elecciones la gente ha reconocido la tarea de Alberto Yardín en ese caso concejal lo acompañó para ser diputado provincial en momentos también difíciles pero hoy asume la responsabilidad de encabezar la lista 6 es posible Alberto Yardín la doctora Lilian Jara por favor completame la lista Matías Darnet que es el que estuvo al frente de la Casa del Pueblo durante todo el tiempo que la Casa del Pueblo estuvo abierta un joven militante también de Rayo Partido y aquí de quien la gente tiene muy buenos recuerdos todos aquellos quienes pasaron por la Casa del Pueblo debido a la atención que él mismo le ha brindado después nos acompaña la doctora Paola Gisela Vallejo en cuarto lugar en quinto lugar nos acompaña el joven Facundo Acuña que creo que es colega de ustedes el movilero de una de las radios de acá de Paso de los Libres el nieto de Saúl Acuña un muchacho muy joven a cual nosotros también queremos abrirle las puertas de la política para que empiecen ya a dedicarse bien a la tarea legislativa y en sexto lugar Lorena Gauto que es una joven que está muy dedicada a lo que tiene que ver con el deporte femenino Bueno, muy bien Alberto algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando por radio y bueno está siguiendo ahí tenemos la imagen del diputado Primero y principal Rubén que nos hagan llegar sus inquietudes que nos hagan llegar sus inquietudes que nosotros vamos a estar caminando cada uno de los barrios y en función de las inquietudes que ellos nos hagan llegar nosotros vamos a elaborar el trabajo para trasladarlo si Dios quiere si tenemos la oportunidad de representarnos en el Senado del Consejo Deliberante y si no de alguna u otra manera vamos a tratar de canalizarlo Primero y principal es eso pedirle que nos hagan llegar las inquietudes que no duden en hacernos llegar sus inquietudes y segundo que nos acompañen que nos acompañen porque estamos preparados como para poder representarlo de la mejor manera posible dentro del Senado del Consejo Deliberante en función de la experiencia que hemos adquirido en todo este tiempo y de la experiencia que queremos transmitir también a las nuevas generaciones que se vienen incorporando a la política entonces yo creo que es un paso cualitativo que se puede llegar a dar con el acompañamiento que podamos tener el día 27 de octubre Gracias por ver el video Gracias por ver el video